Este es un número que salva vidas, este es el número a llamar en caso de violencia doméstica, 787-722-2977, 722-2977, el número de narcóticos anónimos, aquí hay personas que superaron esta enfermedad de la adicción a droga y que de manera gratuita ayudan a otros a salir de este terrible mal. El número es el siguiente, 787-763-5919, 763-5919, mire, no es fácil hoy arrancar el programa porque la menor de casa ayer la dejé en el aeropuerto, ya está en Washington D.C., comienza a estudiar su bachillerato, mire, no es fácil, y lloré, ¿cuál es el problema? Lloré, lloré porque tenía que llorar, eso de que los machos no lloran, mire, de esa bobería, ese machismo estúpido de alguna gente, de, ay, los machos no lloran, pues, ¿sabe qué? Yo lloré, lloré, porque tenía que llorar, tenía que llorar, tenía que sacarme ese dolor del alma, mire, la menor, y pues, va a estudiar y todas las cosas, y empieza su vida ya de adulta, aunque todavía tiene 17, cumplí 18 horas primero de septiembre, pero tiene que salir, y tiene que hacer su vida, y tiene que seguir sus estudios, pero papá, mire, un clavo en el corazón, terrible, terrible, pero nada, se le va poco a poco a uno, y cuando uno lo habla, es mejor todavía, uno va a aclimatar, pero ayer en la tarde, noche, mire, fue terrible, pero nada, ya estoy mucho mejor, ya estoy más aliviado, ya estoy más aliviado, sí, porque esa era la última, la más chiquita, ¿verdad? y, 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 y es duro, pero nada, por ahí para abajo, bien chévere, así es la vida, así es la vida, en algún momento nosotros llegamos, y llegaron otros por nosotros, en algún momento nosotros nos vamos, todo el ciclo que ya ustedes conocen, ¿verdad? No tengo que ir por ahí para abajo, pero mire, contento, contento, estamos vivos, estamos vivos, y en la libre comunidad, que hay gente que está viva, pero no en la libre comunidad, así que vamos rápidamente, ¿quién va ahora? Luma, Lumita, Lumera, tan buena la condena, mire, se la odian y toda la cosa, pero pues, es la que monta la luz, así que vamos allá, estamos en años... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 78 años. ¿Van a escuchar cuántos años allá? Los políticos necesitan proyectarse, que van a escuchar a la policía, que van a escuchar a la policía, que van a escuchar a la policía, y van a escuchar a la policía, que van a escuchar a la policía, hay políticos y políticos, que van a decir cualquier barbaridad para tratar de calmar las cosas, pero no es lo que es, mire, vamos allá. Luma, con 57, 57 mil, debo decir, 57 mil 954, abonados sin energía, 57 mil 954. Quiere decir que 96.5% tenía energía, Eso fue a las tres y treinta y dos minutos de la mañana. Verifique ahora a las cinco y cincuenta y seis y había cincuenta y cinco, cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y tres sin, sin energía. Quiere decir que noventa y seis punto veintitrés tenía, o sea que un grupito más, no mucho, le llegó la energía de tres de tres de la mañana a cinco de la mañana. Esto quiere decir que nos vamos acercando al promedio que tenemos anualmente, diariamente debo decir. ¿Cuánto ha tardado en montarse la energía? Pues mire, no fue un huracán, fue una tormenta. Pero créanme que en un periodo de tiempo muy breve se restableció más del noventa por ciento de la energía en Puerto Rico. Para mí ha sido bastante rápido la manera en que Luma montó la energía en Puerto Rico. Ya básicamente estamos en la etapa final donde los problemas son mayores porque deben haberse caído cables o postes o ambas. Así que eso tarda más porque no es lo mismo cuando tenemos que supervisar una línea y yo digo tenemos, yo no soy el que superviso, pero Luma tiene que identificar la línea a ver que no ocurre nada para poder aprender. Así que ya saben, a esta hora cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y tres abonados no tienen energía, pero el noventa y seis por ciento de los abonados de todo Puerto Rico ya tienen energía. Así que yo espero que en el transcurso del día de hoy y mañana ya la inmensísima mayoría, que ya en efecto lo tienen, pero los que faltan que tengan energía. Es difícil, es duro, porque es muy fácil para mí. Estoy en aire acondicionado aquí, están las bombillas prendidas y todo chévere, pero esos cincuenta y seis mil todavía no tienen energía y hay que procurar que la tengan. Así que esperemos que en el día de hoy pues las cosas cambien, cambien y mejoren dramáticamente. Hoy comienzan las clases. A nuestros niños y niñas del sistema público de enseñanza, a todos ellos, mis deseos de que aprendan mucho, que disfruten su vida estudiantil. La educación para mí es demasiado importante, yo sé que para ustedes también, pero les hablo porque esa educación es la que permite, la que promueve, la que procura que adelantemos en nuestra calidad de vida. En la medida en que nos educamos, podemos aprender y logramos movilidad social, logramos mayor facilidad para alcanzar aquellos recursos que tanto necesitamos para vivir. Y hoy llegan a nuestro sistema público miles de estudiantes, estamos hablando de más de doscientos mil niños y niñas que llegan a nuestro sistema público a procurar educación, aprendizaje. Que papito Dios los cuide a todos, que tengan un excelente semestre escolar y año escolar, verdad, como corresponde. Cada vez menos niños llegan a nuestras escuelas debido a la baja en natalidad. Eso es terrible, pero que en algún momento esa curva sea en la dirección opuesta, que es que hayan muchos niños y niñas naciendo en Puerto Rico, pero esa no es la realidad hoy. Así que a todos esos maestros, a los miles y miles de maestros que se llegan hoy a las escuelas, a todo ese personal de apoyo, de comedores escolares, conserje, en fin, todo ese personal. Gracias, gracias por lo que hacen, pues nuestros niños y niñas. Yo estudié en el sistema público, estudié en las escuelas públicas de Río Piedra, sé lo que eso significa. A los de las escuelas privadas, de igual manera, mucho aprendizaje, muchas cosas buenas, y que tengamos un año escolar que podamos sentirnos satisfechos de él. Que se reduzca al mínimo los estudiantes que no pasan de grado, que venimos bajando el número de estudiantes que no pasan de grado. Pero esperamos que este año bajen más todavía los niños y niñas que no obtienen las notas que se requieren. Y a los padres, a los padres, a los miles de padres que responsablemente llevan a sus hijos a la escuela, que procuran por su educación, sean niños de la corriente regular o niños especiales que necesitan una atención particular, que el sistema les pueda proveer para también echar adelante y lograr en lo posible que sean totalmente independientes. Y los que no, pues que tengan unas destrezas necesarias para poder echar adelante en la vida. Ese tiene que ser nuestro reclamo como pueblo democrático, como pueblo que procura que nuestros niños y niñas tengan lo mejor. Así que, nada, que papá Dios me los cuide por ahí para abajo en las escuelas con sus uniformes tan lindos que se ven con sus uniformitos, con sus loncheritas, con sus bultitos, con sus mochilas de camino a la escuela. Los que van por primera vez y papá y mamá allí con el corazón destrozado dejándolos el primer día. ¡Oh! Recuerdo cuando dejábamos a nosotros, a los nuestros, los primeros días. ¡Uh! Duro, duro. Pero después mire como todo, uno se acostumbra. Y crecen como la más pequeña mía, que como les dije, se fue ayer a Washington, D.C. Cuando me despedí de ella, envuelto en llanto, le dije, mamita, si tomas las decisiones correctas, las consecuencias serán buenas. Si tomas las decisiones incorrectas, las consecuencias no van a ser buenas. Tú decides, ya papá y mamá no van a estar allí. Eres tú, la que toma las decisiones y estamos confiados de que vas a tomar las buenas. Porque eso fue lo que te enseñamos. Y tú sabes cuáles son. Y con la malicia que corresponde, porque vas a estar solita por las calles, por las avenidas, por las aceras, en el salón de clases donde tú vas a vivir. Habrá otras personas, pero las decisiones son tuyas, no las de los demás. Cada cual acarrea con la suya. Y ahora te toca a ti. Mira, envuelto en llanto, casi se me trancaba la garganta, pero poquito a poco, hasta que pude decirle lo que le tenía que decir. Seguro que sí. Pues como les dije, hoy comienza la clase. A una información de Omar Marrero, el secretario de Estado. Ustedes saben que Omar Marrero tiene una función muy importante en el gobierno de Puerto Rico. No solamente como secretario de Estado. Tiene que trabajar con toda la deuda y la quiebra de Puerto Rico. Él dice que estamos casi listos para entrar al mercado de inversión. ¡Uh! ¿Qué notición es ese? Para mí esa es la notición más grande de hoy. Tengo otras noticias, pero obviamente esta es la notición más grande. Una de las requisitos que nos establece la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal para irse finalmente a la Junta. Es que Puerto Rico tenga acceso al mercado de valores, ¿no? Mírele, sencillo, de que pueda coger fiao, de que pueda ir para allá afuera y decirle a los yanques, a los americanos, a quien rayo sea, mire, préstame tantos chavitos a tanto por ciento que yo te puedo pagar. Parte de los requisitos para que la Junta se vaya es que Puerto Rico, su gobierno, tenga la posibilidad de ir al mercado a tomar fiao. Y usted dirá, ¿y para qué rayo con fiao? Para hacer obra pública. Porque en algún momento todos esos millones y millones y millones y millones y millones y millones que se habla aquí, que vienen para distintas cosas, particularmente por todo lo que tuvo que ver con María y las emergencias y toda esa cosa, ese dinero se va a acabar en algún punto y tenemos que rasparnos nuestra propia yuca. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ir a coger fiao. ¿Cómo usted compró el carro? ¿Cash? ¿No? Usted lo cogió fiao. ¿Y la casa? ¿Fiao? Sí, al banco. Usted va allí a hacer una hipoteca, todo eso es fiao y usted la va pagando poquito a poco. Así funciona la cosita. En el mercado en que nosotros vivimos, de libre empresa y capitalista. Sí, el capitalismo no es nada malo. Alguna gente lo quiere criminalizar, pero no es nada malo. Las cosas son buenas o malas, si usted le da el debido atención y cuidado y lo maneja bien. Usted puede tener un carro y ¡ay, tremendo! Pero si ve exceso de velocidad se puede matar. ¿Verdad que sí? Pues como todo en la vida. Y el capitalismo es bueno. Bien atendido es bueno. Bueno, usted trabaja, acumula riqueza, acumula capital, unos más y otros menos. Así es la cosita. No es de otra manera. Ah, va agua en la casa, no puede acumular nada. Vagancia, echándose aire en las partes. No, así no hace nada. Es trabajando, esforzándose. Y algunos tienen uno, dos, tres, cuatro trabajos. Sí, hay que trabajar. Sí, porque hay alguna gente que criminaliza el trabajo. No quieren trabajar. Ay, es que me exigen mucho. Ah, bueno, pues quédate en tu casa y que no te exijan nada. Yo me levanto a las tres de la mañana para llegar aquí y no estoy llorando. Yo me levanto a las tres de la mañana y me rapo mi propia yuca. Y me doy un baño, bebo café y llevo aquí a trabajar. Y después de aquí otros trabajos más. Y no estoy llorando. Y no soy rico. Y pago mi casa y pago mis cositas y llevo los alimentos a mi esposa igual. Hay que trabajar. Sí, sí, pues el gobierno de Puerto Rico, dice Omar Marrero, que ya está prácticamente listo para ir al mercado a lograr financiamiento. Eso es tremendo notición. Porque eso quiere decir que estamos al final del túnel, no al comienzo, al final. ¿Verdad? Porque cuando comenzó todo esto estábamos quebrados. No podíamos pagar la deuda. Tuvimos que ir a ver qué alivio teníamos como gobierno. Así que vamos por ahí para abajo. Bueno, 78 días para las elecciones para escoger a los pájaros y las pájaras que van a gobernar a Puerto Rico por cuatro años. A nivel estatal, legislativo y municipal. ¿Quién decide quiénes son? Ustedes. Ustedes deciden quién rayo va a estar allí. Ustedes son los que tienen que decidir ese asunto. Así que esa noticia para mí es importantísima. Hoy comienza la convención del Partido Demócrata. Kamala Harris como principal protagonista de ese evento. Y ayer se notificaba a través de la prensa que en la plataforma del Partido Demócrata no está contemplado el ELA. Oiga bien, el territorio no está contemplado. Quiere decir que en el Partido Republicano le dijeron a los estadistas cero estadidad. Sí, eso fue lo que dijo el Partido Republicano, el de Donald Trump. Eliminaron la estadidad de la plataforma. Esa es la verdad. El estadista que le diga otra cosa le está cogiendo de tonto a usted. Los republicanos no quieren la estadidad. Esa es la verdad. Los de Trump y el Partido Demócrata no quieren el ELA. Lo eliminaron. Quieren que haya un proceso de descolonización y que Puerto Rico escoja entre la estadidad y la independencia. Sí, mire, arrasparse su propia yuca. La adultez. Cuando usted llega mayor no puede estar detrás de papi y mami. Usted tiene que asumir sus consecuencias de las decisiones que toma. Así que lo que nos están diciendo los demócratas es o estadidad o independencia. Van populares para allá. Jesús Manuel dice la prensa hoy que va a estar en la Convención Demócrata. Y Pablo José Hernández, candidato a comisionado reciente, va a estar allí también. ¿Qué harán? No sé. Ese fue el partido que estuvo con el Partido Popular de la mano por muchísimos años. Y hoy le da la espalda al Partido Popular y a los estadolibristas. Esa es la verdad. Van para allá. Pablo José dice, no, es que han habido muchos comisionados residentes de PNP, por eso es el problema. Bueno, pues con buena suerte por ese caminito. A ver si es cuestión de los estadistas o es que estamos en una etapa distinta. Donde ya se acabaron las colonias y el Partido Demócrata está clarito. Y obviamente quiere hacer a Puerto Rico Estado porque sería un Estado demócrata según ellos. ¿Ves? Y los republicanos no quieren a Puerto Rico Estado porque sería demócrata y no republicano. Así es la cosita. O estás conmigo o no estás conmigo. Así las cosas. Kamala Harris. Es impresionante la manera en que se ha ido desarrollando la campaña de Kamala al punto que Estados, donde Donald Trump tenía una ventaja inalcanzable, ya ella o lo empata o lo supera. En solo semanas de su anuncio van a gastar 90 millones de billetes en tres semanas, a partir de hoy, en los estados que son claves para la candidatura de Kamala Harris. Así es la política. ¿Recuerdan cuando aquel chamaco le disparó a Donald Trump y lo llegó a herir? Parecía que Donald Trump era imbatible en ese momento. Del otro lado estaba Biden y allá un sobreviviente de un ataque mortal y parecía que todo estaba adjudicado ya. En solo días se cambió la cosita. Ahora Donald Trump se ve a la defensiva. Estuve viendo en el fin de semana distintos medios donde señalan, incluyendo medios republicanos, que Donald Trump parece totalmente desenfocado y que no se acaba de ajustar a la nueva candidata. Y el mensaje que debería enfocarse en los temas que son cruciales para los electores se dedica a insultar a Kamala Harris. Está la cosa mala. Parece que Donald Trump no, digo, no que no pueda ajustar su mensaje de aquí a noviembre, ¿verdad? Porque todavía falta un tiempo, 78 días. Pero Donald Trump se enfoca en el insulto, el insulto, el insulto a Kamala Harris, que no es nuevo. Todos sabemos que a eso a él se dedica. Por eso a mí me parece una tragedia que un partido mayoritario, como el Partido Republicano, un partido que tiene tanto que darle a los Estados Unidos, yo soy republicano, que no tenga un aparato como Donald Trump de candidato, que lo único que sabe es insultar. Eso es lo único que sabe. Y así quiere ser presidente para insultar y vilipendiar y polarizar a una sociedad que no necesita nada de eso. Hace ver a presidentes mediocres como grandes hombres de Estado cuando uno ve a Donald Trump. Y yo no me explico cómo millones de personas todavía favorecen a ese pájaro. De verdad que es increíble. Y que nadie, excepto Nikki Haley, que lo retó hasta el último momento, y que ese pueblo republicano no dijera, caramba, aquí hay una mujer seria que puede llevar esto. No, prefirieron a Donald Trump. El gritón, el insultante. Otra vez, una persona que el 6 de enero del 2021 agitó a masas para que fueran al Congreso, a solo pasos de allí, donde estuvo en riesgo la vida incluso del vicepresidente Pence, y que todavía hayan millones de personas apoyándolo, que intentó desvirtuar el resultado electoral, diciendo que él había ganado la elección, ver al jefe del ejército decir que él va a seguir la constitución, apercibiendo a Donald Trump de que no le iba a hacer caso de que había ganado la elección, y todavía hay millones de seres humanos que crean en eso, eso me demuestra lo débil que es la democracia. Lo débil, lo débil. Y cualquier nación del mundo, por poderosa que sea, puede hacerse pedazos en segundo, ante la mirada de todos nosotros. Sí, esto es bien complejo. Y usted dice, ah, eso nunca ha sucedido. Y qué importa si nunca ha sucedido, puede llegar la primera vez que suceda, o no ha ocurrido en miles de ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, imperios se caen, imperios se caen. Así que, nada, 78 días para esa elección, 78. Se supone que con el curso de la Convención Demócrata, la proyección de Kamala Harris se potencie todavía más. Si mantiene esa proyección hasta las elecciones, yo no tengo manera de saberlo. No sé si de un momento a otro Kamala, por algún error, cae y Donald Trump pueda prevalecer. No lo sé. 78 días. Allá están los demócratas de Puerto Rico, tanto populares como PNP, van a estar metidos allí. Para los populares no va a ser fácil, porque van a aprobar una... Se supone que aprueben una plataforma donde no está el ELA. Por lo menos hasta ahora eso es lo que se espera. Y los republicanos puertorriqueños fueron allá a besarle el anillo a Donald Trump, donde en la plataforma le eliminaron la estadidad. Así están las cositas. ¡Eh! Y allí está McConnell, el líder del Senado Federal Republicano, diciendo que la estadidad para D.C., Washington y Puerto Rico es un dolor de cabeza y un mal sueño, ¿no? Así que así están las cosas. ¿Qué hará cada cual para adelantar su causa? Yo no sé. Por lo pronto, los independentistas y los victoriosos no aparecen en ese escenario. Ellos no participan de esa efeméride. ¿Verdad? Ahí no están metidos. Así que así están las cositas. Hoy debe estar con nosotros Ramón Torres a las seis y media de la mañana. Y Cristian Sobrino, como de costumbre, los lunes. Se faltó el lunes pasado. Esa dieta no la cobra. No, no cobra nada. Viene aquí fiado. No, no cobra nada por eso. Así está la cosita. Vienen vistas públicas por ahí. Vargas Vido viene nuevamente con las vistas sobre corrección y el lagarto aquel que se escapó y el asesino, ¿no? Hay que mantener viva la cosa porque Vargas Vido no tiene muchos chavitos para campaña, así que tiene que usar las vistas públicas, el dinero público para mantenerse en proyección. Él dijo que habían unas cosas rarísimas ahí que tenía que averiguar, así que vamos a ver qué ocurre. De igual manera, Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba van a ser, bueno, el representante o el alcalde de Villalba no puede hacer vistas públicas, pero anunciaron que tienen que haber vistas públicas para ver por qué, cómo fue la respuesta de Luma con relación a la tormenta. Veremos a ver qué descubren. A lo mejor descubren algo grandioso que nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque pasó una tormenta y los árboles chocaron con los cables y se fue la luz. Lo cierto es que menos de 4% no tienen luz en este momento y ellos dirán que la respuesta fue bien mala, que esto es terrible, que hay que eliminar el contrato y todo el discurso. La empresa Luma va a seguir por ahí para abajo. Olvídese de quién gane, PNP o Populares, va a seguir por ahí para abajo porque eso es un contratazo que tienen ahí y lo importante es que mejoren el sistema eléctrico de Puerto Rico. No tuvimos problemas en la generación, nuestro problema fue en la distribución y en los cables. Ahí es que estuvo el gran problema. Así que, mire, esto está tremendo. Hoy es lunes, hoy es lunes. Empezamos la semana. Ya Ramón Torres llegó aquí. Llegó, trajado y toda la cosa. Quiere decir que va para el tribunal. Va para el tribunal. Miren, a ganar a los chavitos. Los chavitos. Es uno. ¿Y con qué rayos va a echar el gasolina y va a vivir, pagar la renta y la casa y la hipoteca? Tienes que hacer el chavito. Va para la legislatura. Está sentado en la legislatura, ¿sabe? Pues, postularon cuatro nada más. Así que deben entrar los cuatro sin problema. A ver, mire, tengo un pan allá en la legislatura. Aguante este Ramón para allá. Pues, mire, yo no voy a cabildeando allí, ¿sabe? Yo no cabildeo cosas en la legislatura, ni cosas que se pare acá. Bueno, pero allí está Ramón. Está allá sentado, me dicen. Los que saben, me dicen, Ramón está sentado. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a discutir con Ramón. Esa convención demócrata. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y dónde esté Lela? Que los demócratas no lo quieran. Dicen ellos, ¡Llévate la chero! Está el querido amigo Ramón Torres, candidato a representante por el Partido Popular, por acumulación a la Cámara. Ramón, ¿cómo tú estás? Buenos días, Leo. Saludos, gracias, gracias. Lunes más aquí. ¿Estás de abogado? ¿Estás de abogado? Estoy de abogado porque los lunes yo vengo aquí, voy a los tribunales, atiendo la oficina, porque hay que pagar la casa, el carro, el colegio. No me hagas la lista otra vez, que a mí me da dolor en el pecho. Hay que seguir trabajando. Yo no sé. ¿A qué tribunal vas hoy? Voy para Carolina y después voy para Caguas a hacer unas cositas allí. Empiezo hoy a dar clases en la Inter. Oye, tú eres abogado por acumulación también. Por acumulación también. Está en todos los tribunales. Mira, gracias a Dios. Bueno, recientemente el Tribunal de San Juan se consolidó en el de Caguas y pues todos los de Caguas y San Juan se ven Caguas. O sea, que es uno menos que uno tiene que ir. Ah, muchachos, eso está terrible. Mira, Ramón, hoy comienza la convención del Partido Demócrata, va para allá, pues todos los líderes del partido a nivel local. Van populares también. Leí que va Jesús Manuel Ortiz, presidente del partido, que Pablo José también va a estar por allá. Está por allá. Eh, discutíamos hace un tiempito que el Partido Republicano eliminó la estabilidad de la plataforma y en el caso del Partido Demócrata eliminan el ELA de su plataforma. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, un poco como que los partidos de las nacionales, hay un buen amigo, Kenneth McClendon, que dice que no son nacionales, que son partidos de... Eso, yo sé, yo sé. Los partidos nacionales un poco como que cambian, ¿verdad? ¿Cuál es la visión sobre el estatus del país? Uno, el que tradicionalmente defendía el ELA, que es el Partido Demócrata, cambia su postura y el que tradicionalmente defendía la estadidad, que era el republicano, cambia su postura. Eso, más allá de por qué sucedió, lo que tenemos que analizar es qué se va a hacer. Ok. ¿Qué el Partido Popular, que es el caso que a mí corresponde a mí, va a hacer? Y yo creo que está haciendo lo correcto. Ayer, en estos días, en la Junta de Gobierno del Partido Popular, se expresó con una resolución indicando y mandando a su presidente a tomar unas acciones y hacer unas situaciones, unas reuniones que tienen que llevarse a cabo. Pero lo más importante es dejarse anotar. No se pueden dejar espacios vacíos y ciertamente, aunque el Partido No Progresista y los estadistas están dentro del Partido Demócrata, me parece a mí que mejor ubicados que los populares. No por eso dejar de ir. Yo creo que están haciendo lo correcto por visitar la convención. Más allá de si van a votar por la plataforma o no van a votar por la plataforma, uno conoce personas, uno hace relaciones, hace networking, como en inglés se llama, y uno, esas oportunidades no se deben dejar pasar. Si me preguntas qué deben hacer, bueno, si yo fuese delegado, que no lo soy, yo no votaba por la plataforma, pero iba y me dejaba hacer anotar y iba a las actividades. Esas convenciones, yo no sé si, me parece que en algún momento visitaste alguna. Se hacen muchas actividades, se hacen muchas reuniones que tradicionalmente comida o dándose el palito, tú sabes, pero uno conoce personal y hace buenas relaciones políticas, que es lo más importante en este mundo. Es importante eso que tú planteas, porque de ordinario la gente cree que es ir a una reunión allí y algo mecánico, y no. ¿A quién tú conoces? Por ejemplo, Steny Hoyer, que era el portavoz de los demócratas en la Cámara de Representantes bajo Nancy Pelosi, tenía o tiene una excelente relación con Pedro Pierluisi, porque fue legislador allá. Tú cultivas esa relación y las cosas que tú promueves y quieres, y tú has dado en el clavo, el Partido Popular no puede quedarse en chismas. Ah, pues no, no quiere. No, no, usted se tiene que meter allí, usted tiene que cabiliar si es efectivo o no, eso lo dirá el tiempo, ¿verdad? Pero tú tienes que establecer esa relación. Es una de las críticas que yo le hago al Partido Republicano de Puerto Rico. Yo, por lo menos, yo no percibo y no se ha publicado ninguna relación clave de los republicanos de Puerto Rico con los republicanos en Cámara y Senado Federal. Uno no ve eso. Pues esto no puede ser una cosa que tú llegas allí a una reunión y ya y te vas. Tienes que establecer una amistad. Es como aquí en Puerto Rico, tú desarrollas una relación con el liderato de tu partido en todo el pueblo de Puerto Rico. Y no solamente eso, en Puerto Rico por geográficamente da la oportunidad de tú visitar, porque yo estoy, estamos a dos horas, dos horas y media, quizás tres de Mayagüez, pero en los Estados Unidos donde hay líderes republicanos y demócratas de distintos estados que no siempre están en Washington, que están en las legislaturas estatales, que son gobernadores, esas convenciones son importantes porque tú tienes acceso a esas personas. Digamos, un estado tan lejos como Ohio, que está en el norte oeste de los Estados Unidos, para tú tener una relación con alguien de ese estado, pues tendrías que esperar a esa convención. Y yo creo que eso es lo más importante, visitar, conversar. Oye, hay que ser como el perro de la calle, donde no me quieren me quedo y si me sacan vuelvo otra vez. Tú sabes, porque es la única forma de ocupar los espacios. Yo recuerdo, Héctor Ferrer, padre, que en paz descanse, desarrolló una amistad con una legisladora en la Cámara de Representantes. No recuerdo ahora el nombre, me vino a la mente cuando tú describías la situación y logró impedir cosas para el movimiento estadista porque la conocía de antes. Así que, es importante. Carlos Romero Barceló logró la aprobación de un proyecto porque fue donde un amigo de él en la Cámara de Representantes Federal y logró el voto que necesitaba. Así que, ese desarrollo de amistad y de convencer a otro es clave, no necesariamente en la reunión sino fuera de ella. Y el ejemplo claro y más palpable es doña Miriam Ramírez de Ferrer en aquel momento con el proyecto que se aprobó en la Cámara y no en el Senado pero todo lo que se avanzó en aquel momento para bien de ella, ¿verdad? Mal para mí pero es una historia política del país fue porque tenía una buena relación con aquel representante de Alaska que yo estoy seguro que antes del proyecto nunca había visitado Puerto Rico pero era amigo de ella. Exactamente. De igual manera, por eso es que Pablo José hace tanto énfasis en que mire que llevan veintipico de años los estadistas allí en el Congreso y por eso avanza la estadidad y no avanza el Estado Libre Asociado. Dice él, veremos a ver si ya es una cuestión institucional que no lo puede superar una sola persona pero vamos, ahí está esa situación. Dice Omar Marrero Ramón que ya Puerto Rico está básicamente listo para ir al mercado a buscar financiamiento. ¿Tú crees que estamos tan cerca como lo dice Omar? Bueno, a mí me gustaría creer que sí. Eso es una buena noticia el que estemos cerca de los mercados porque eso es uno de los elementos si no el elemento más importante para que la Junta comience una transición de salida. Ciertamente son los presupuestos balanceados pero también es acceso a los mercados de bonos. Yo creo que eso es una de las mejores noticias. Ahora hay que tomar con cuidado esto porque cuando vuelves al mercado de bonos puedes coger prestado y hay que ser juiciosos porque no podemos volver a caer en un default es un no pago pero yo creo que es una muy buena noticia habría que ver cuáles son las métricas que lo utiliza para decir esto yo no tengo por qué dudar de lo que le está diciendo pero me parece que es una buena noticia y esto gracias al gobierno completo esto no se le puede ascribir únicamente al ejecutivo la legislatura también tiene que ver mucho con esto por las leyes que se han aprobado en la creación de la oficina de presupuesto de la legislatura que establece que todas las leyes tienen que llevar una certificación de dónde se va a sacar el dinero es parte de todo esto que se ha logrado yo creo que es una noticia sumamente importante de las más importantes que hemos tenido en mucho tiempo precisamente porque lo que refleja es que ya estamos saliendo o fuera de esa crisis que provocó el que cayera la quiebra que no se quede en el periódico que se analice mucho más y que se le dé seguimiento yo estoy bajo la impresión de que los medios de comunicación van a estar entrevistándolos por lo que tú hablabas de las métricas que da base a que él concluya de esa manera y concurro contigo en cuanto a la preocupación una vez nos den licencia para coger fiaos que no nos volvamos locos que empecemos otra vez no importa que el gobierno esté pero en el pejo populares y a coger fiaos y a coger fiaos porque los reclamos del pueblo sobre servicios son infinitos pero los recursos son finitos y entonces aumentos aumentos aquellos los otros porque aquí se habla de que se robaron los chavos la inmensa mayoría del dinero está en obras y servicios que se han dado a través de los años y claro que ha habido corrupción pero no es la manera de decir que todo lo que cogimos prestado todo se lo fututearon porque esa no es la verdad no hay una obra de infraestructura indudable que uno la ve o sea autopistas venios lugares donde se hacen actividades que evidentemente pues fueron parte de la deuda que nos llevó donde estamos pero evidentemente lo más importante es no volver a caer en impago así es es la cosa que tenemos que estar pendiente no importa el gobierno que esté por donde andamos los bomberos reclaman que se firme un proyecto o que se convoca una extraordinaria para el proyecto de su dinero de los bomberos igual que se hizo con la policía la junta de supervisión fiscal apercibió al gobernador de que el proyecto no debía ser firmado y fue vetado están pidiendo ahora los bomberos que venga una extraordinaria a la misma vez ellos están conscientes de que hay que coordinar con la junta cualquier proyecto que se apruebe si lo he chavito la junta se va a oponer Ramón y precisamente me parece que pedir una extraordinaria por pedirla yo creo que hay que establecer cuáles son la medida el por qué hay que hacerlo el por qué fue vetado yo no tengo duda que el gobernador lo veta por una razón justificada porque yo no le puedo ascribir mala voluntad a ningún gobernador todo gobernador quiere dar chavos por supuesto y máxima y máxime el gobernador que en este caso va de salida ya él no tiene ¿verdad? políticamente no da que perder ninguna repercusión electoral ahora hay que hay que tener mucho cuidado porque el solicitar una extraordinaria para esto únicamente podría parecer que se está pidiendo políticamente porque estamos cerca de las elecciones hay que ver lo que dice la junta de contrafiscal nos guste o nos guste ellos son los que los que tienen la autoridad para entonces aunque se firme decir que no está en efecto la ley exacto y no se puede estar aprobando medidas sabiendo que no se pueden llevar a efecto porque eso es totalmente irresponsable sería populismo y eso no es lo que queremos eso no es lo que queremos tienen que estar los dineros tienen que estar los chavitos los chavitos tienen que estar ahí mire venimos ya mismito recandidatos por acumulación a la cámara de representantes por el partido popular ramón se te fue la luz o no se te fue la luz se me fue la luz mucho o poco muy poco el día del evento el día del evento la madrugada del evento y ya a media mañana del día del evento había llegado la electricidad más allá de lluvia y de la incomodidad de uno estar pendiente a lo que esté sucediendo yo creo que no me pasó mucho hay mucha gente en el país que tuvo más tiempo sin luz mira a las 5 y 56 de hoy el 96.23% tiene energía todavía faltan o por lo menos a esa hora 55.363 abonados sin energía ya están en la etapa donde hay que levantar postes cables porque al principio iba mucho más rápido porque era supervisar la línea y ese último por ciento siempre tradicionalmente se tarda un poco más porque son más son más distantes una de las cosas a la otra pero quiero decir lo que me llego diciendo desde el mismo día del evento lo dijo en televisión y en radio nuevamente los alcaldes han demostrado que son la figura del gobierno más cercana al pueblo y que son los que resuelven en momentos de necesidad hay que el gobierno central tiene que pasarle fondos y delegar responsabilidades limpieza de cunetas limpieza de carreteras limpieza de cuerpos de agua que lo hace recursos naturales yo creo que todas esas cosas los alcaldes pueden hacerlo lo hacen más efectivamente lo hacen con conocimiento oye y en el suroeste hubo un alcalde que lo tuvieron que rescatar porque estaba rescatando a alguien o sea un alcalde su función no es rescatar y con todo y con eso se tiran a la calle a sacar gente de las situaciones yo sé que el nivel de urgencia es severo una vez pasa un evento como este y uno tiene que tener responsabilidad en el mismo yo vi a la inmensa mayoría de los alcaldes haciendo la labor que tú muy bien señalas y no es la primera vez siempre lo hacen pero Garly Colón que es el alcalde de Orocovin una persona que respeto enormemente quiso activar unas personas privadas para arreglar las líneas y Luma le envió una comunicación de que no haga eso y mi recomendación es que tengan mucho cuidado porque por más experto que sea si no está en coordinación con la gente de Luma y energizan una línea donde al otro lado hay un ser humano que está arreglando o haciéndolo se puede morir entonces puede venir una gran tragedia y yo sé que es desesperante si tú entiendes que lo que hay es que subir un machete porque si llega un experto y te dice pues si pone eso ya pero si no está coordinado con las personas que son puede causar una tragedia Ramón y no solamente eso que el sistema es un sistema integrado que la producción está basada en lo que se puede subir lo que no se puede subir si uno sube allí pues probablemente le estás quitándole en otro lado y como bien mencionas líneas vivas que estén en el piso que tú no sepas lo que esté sucediendo le puede costar la vida no solamente a empleados de Luma de Genera o también personas que estén niños que estén jugando en el área hay que tener mucho cuidado con eso y otra vez porque alguien puede pensar es insensible porque como tú tienes luz de hecho en mi casa se fue en dos ocasiones en la mañana del evento por cuatro horas y dos días después también por un par de horas más pero sé que hay lugares donde antes de llegar el evento se fue la luz y probablemente todavía no la tienen pero bueno ahí estamos con eso mira hoy hay un artículo en el periódico El Nuevo Día donde citan a José López Rivera yo no lo conozco es una persona que está encargada de estas instituciones o grupos de puertorriqueños en Chicago tienen un centro cultural y él entiende que el Partido Demócrata debe convocar una asamblea constitucional de estatus y no el proyecto que se aprobó en la Cámara por los demócratas un poco están reclamando que el Partido Demócrata haga ajustes en la convención y no apruebe lo que tienen lo que hablábamos ahorita y él dice que él es independentista pero que quiere ese proceso para Puerto Rico Ramón a mí me da trabajo eso tú te ríes a mí me da trabajo eso que uno crea en la independencia para Puerto Rico desde Chicago y va a seguir viviendo en Chicago porque lleva un montón de años allí y va a seguir allá pero él decide o él entiende que debemos ser independientes a ti eso no te causa ningún problema yo lo que tengo que decir a eso cada cual tiene la oportunidad de pensar como quiera pero esos son los principios generales del derecho está un poco complicado eso de creer en la independencia y prohibir en la estadidad la mayoría de los puertorriqueños creen en una relación con los Estados Unidos unos más cerca como los estadistas unos más a distancia como los estadistas con una distancia prudente pero la mayoría de los puertorriqueños atesora número una ciudadana americana la libre entrada a los Estados Unidos y el libre mercado con los Estados Unidos y atesora que tengamos la relación que tenemos para que los fondos federales puedan llegar y que tengamos acceso a las leyes claro oye no hay que no hay que ser no hay que ser una persona de vasto conocimiento para saber que aquí la mayoría del pueblo se beneficia con fondos federales oye la beca en la universidad es gracias a que somos ciudadanos americanos con esa yo estudié y yo también si no no podía estudiar y yo también yo vengo de un proceso en donde yo estudié tenía un colmadito y mi mamá era más de casa y si esos chavitos yo no podía oye y gracias a Dios que yo estudié en la universidad de Puerto Rico y yo también porque si no pues la beca no daba y vengo de una familia que estudió siempre en una universidad privada ¿verdad? que yo fui como un poco la oveja negra en ese sentido no diga eso pero la realidad es que yo creo que hay que desprenderse de los sentimientos internos que uno tenga de lo que uno quiere para que sea el que el pueblo decida y si es un plebiscito que yo entiendo que deben estar todas las opciones vamos al plebiscito con todas las opciones incluyendo el Estado Libre La tuya estaba en blanco estaba en blanco si estuviera el Estado Libre yo ganaba oye y si estuviera el Estado Libre que el pueblo decida pero decir que una asamblea constitucional de estatus es la que resuelve el problema porque yo soy independentista pero vivo por allá bueno pero yo hubiese preguntado más adelante y si Puerto Rico se convierte independiente usted va a volver a Puerto Rico o se queda en Chicago yo creo que esa es la pregunta que va de seguimiento si, si, si si Puerto Rico es independiente te muda para Guayamán o para Guaynabo o para San Germán o para San Germán para donde sea seguro pero yo creo que allí al lado de la iglesia a Puerto Chele ah bonito que es eso ahí pues allí hay una casita por allí alquila algo y se va a vivir allí o donde le guste allá en como es la ciudad de los vientos de los vientos yo no aguanto tres minutos allí fui una vez y no vuelvo más hace un frío mi hermano que yo lo siento en los huesos y yo soy como la iguana de pavo yo tengo que estar en el trópico en verano está frío en verano está frío yo no puedo llegar con eso allá a los que les gusta el frío a mí no me gusta el frío yo soy de mira yo nací donde tenía que nacer en el trópico mi hermano lo mío es el calor y hablando de calor comienza las clases hoy comienza las clases hoy porque la tormenta esa no retrasa hay unas escuelas que no empiezan ¿verdad? por una necesidad de que no hay electricidad que no hay agua vamos a ver como esto transcurre todos los años es la misma situación que hay escuelas que están funcionando que otras que no nuevamente estos son temas en donde yo creo que los alcaldes pueden trabajar en esto en la infraestructura de las escuelas en la limpieza de las escuelas vamos a ver como surge hay algo Ramón que comienza precisamente hoy y es que la región de Bayamón comienza la descentralización yo tengo tengo una fe tan grande en que ese proceso comience y comience bien y pueda seguir desarrollándose para que eventualmente esté descentralizado todo el sistema escolar de Puerto Rico y que veamos que podamos medir la eficiencia de ese proceso tanto en los exámenes y de aprovechamiento de los estudiantes como de la propia administración ¿tú también tienes fe en eso o no? yo tengo fe en eso y mi fe está cimentada en que es una petición del gobierno federal que independientemente son los yanquis los que lo pidieron oye pero si son los que ponen los chavos y lo están pidiendo yo creo que hay que hacerle caso porque ciertamente el departamento de educación se financia no en su totalidad pero más de un 80% por dinero por dinero que viene por fondos federales pero lo importante de todo esto es que independientemente haya un cambio de gobierno que lo va a haber porque va a haber un cambio de administración ese proyecto tiene que continuar porque es una petición y una necesidad que tiene el departamento de educación y que no se quede solamente en programas pilotos yo creo que tiene que expandirse y hacer ajustes Bayamón es la primera área pero también Ponce está en ese proceso Ponce Ponce está por ahí en ese proceso también y me parece a mí que es una buena noticia dentro de lo que podamos tener en el día yo tan cerquita como en navidades vamos a ver el desempeño de este proceso vamos a ver cómo se manejó el asunto en el primer semestre y el mal tiempo se debe venir temprano si vemos que eso me decía mi abuela el mal tiempo se debe venir temprano si vemos que la cosa se trancó no avisa bien pero si vemos que la cosa camina padres estudiantes maestros la comunidad entera para que eso fluya para que eso se mueva ahí está el futuro de Puerto Rico en la educación y en diciembre hacemos los ajustes que haya que hacer toda nueva implementación de lo que sea hay que hacer ajustes porque no todo está escrito y esos ajustes se hacen entonces comenzamos yo creo que en la medida en que hagamos esos ajustes en el camino no espero la diciembre que veamos las primeras cuatro semanas y hagamos una visión de lo que está sucediendo y se hagan ajustes yo creo que va a tener éxito y el éxito va a ser que lo podamos hacer en todas las regiones educativas oye Ramón pasaron en el mes de julio oye bien esto en el mes de julio un millón cuatrocientos mil personas por el aeropuerto Luis Muñoz Marín diez por ciento más que el año pasado yo trato de parar ahí frente a mí un millón cuatrocientas mil personas y esas personas pasaron por ese aeropuerto o sea esto significa algo el impacto económico que tiene eso o sea estamos hablando de un millón cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho personas pasajeros que pasaron por ahí diez punto cinco por ciento más que el año pasado en el dos mil veinticuatro pasaron ocho millones ciento cuarenta mil personas estamos superando el año o sea en lo que va de año ocho millones ciento cuarenta mil personas Ramón mira eso nos dice dos cosas si pudiéramos romper eso en estadísticas de cuántos son de aquí cuántos fueron a los Estados Unidos o cuántos fueron en tránsito veríamos que el aeropuerto internacional de San Juan Calidad es Carolina 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 el aeropuerto internacional de Puerto Rico el Luis Muñoz Marín no es necesariamente un aeropuerto donde los puertorriqueños se mueven a los Estados Unidos y regresan también hay salidas para Europa también hay salidas para Latinoamérica y hay mucha gente que viene a Puerto Rico para como área de transbordo para ir a las islas del Caribe también y ahí hay una oportunidad de expansión y de y de de agarrar algo económicamente son buenas noticias claro son excelentes noticias quiere decir que no vamos por tan mal camino no de hecho de hecho por mucho tiempo el San Juan el aeropuerto de San Juan de Carolina el aeropuerto de Carolina ha sido el de mayor tránsito en el Caribe son buenas noticias son buenas noticias mira aquí está el monito mira aquí está ahí el lunes que viene hablamos de la convención demócrata y qué pasó y qué pasó exactamente y a ver si si Kamala mantiene el empuje de proyección hacia la elección que viene generando enormemente 78 días lo que era para la elección eso es lo que queda ya mismito volvemos con el monito y el análisis y aquí está el monito listo presto y deseoso de hacer algún señalamiento público como corresponde acá papito dile ahí dile ahí a todo el mundo besito del cutis para todos ah vas a hablar de eso ah bueno son una crítica la venimos haciendo claro claro yo se la planteo ahora a ellos oye pues tú estás hoy electrónico ave maría como corresponde ahí está el monito mire el monito es tremendo fui a buscarlo esta mañana temprano a las 4 y media ya yo estaba en la Ponce León buscándolo bajé el cristal se zumbó dentro de la guagua y me dijo oye Leito te llegó la luz y yo sí chicos se me fui dos veces nada más cortó tiempo pero me dijo acá en la Ponce León llegó temprano y estaba lo más contento y alegre estaba deseoso de salir por telemundo pues presentado que se acabó a él le encanta salir en televisión pero no está atento a todas las cosas y me dice viste lo que pasó con el partido demócrata y seguro me acaba de explicar otras cosas que yo no sabía mire 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 hay una situación severa en el partido demócrata hay grupos tratando de boicotear el acuerdo que se tiene con relación a que no esté el ELA en la plataforma del partido demócrata están movilizando uniones obreras que son demócratas líderes como como Gutiérrez del partido demócrata para tratar tratar de impedir que se apruebe esa plataforma donde no esté el ELA están luchando como tiene que ser si uno cree en algo tiene que luchar por eso y el liderato del partido popular ha perdido mucho terreno y el monito así me lo explicaba tanto allá como acá de hecho hay sectores que plantean y ya yo empiezo a creer que podría ser así que llegue el candidato del partido popular tercero en esta elección general si eso ocurre estamos ante un nuevo paradigma en la política puertorriqueña llevamos décadas donde el partido popular y el PNP se han alternado en el poder lo cual ha dado base a que los partidos pequeños planteen que es el bipartidismo corrupto que es el que nos trajo aquí toda esa diatriba y todo ese discurso que hemos venido escuchando por los últimos años y que le vino beneficioso particularmente a Victoria Ciudadana y al partido independentista en la elección pasada y en virtud de ello han querido aglutinarse en un coágulo en el coágulo para ver si logran obtener y en esto yo estoy bien claro yo estoy seguro que Juan Dalmao no es que crea que va a ganar la elección a lo que él aspira es a desplazar al partido popular al candidato a la gobernación del partido popular y si lograran eso que no es una locura pensarlo en San Juan en la capital el partido popular una cosa insuñable llegó tercero en la pasada elección así que probablemente estamos ante una nueva realidad política eso parece yo no estoy diciendo que vaya a ser así eso parece faltan solo 78 días para la elección general yo no veo campaña ustedes me dirán y ustedes dirán pero Leo tú sigues con la misma chacota pues claro pues si se supone que estuvieran los partidos políticos a todos en él yo no escucho prácticamente nada yo me preparo para este busqué hoy los periódicos busquelo qué hay de política 78 días de las elecciones un tal déjame ver cómo se llama este pájaro se me olvidó ya José López Rivera hay una entrevista en el periódico El Nuevo Día con Gutiérrez y José López Rivera que tienen una entidad allí de puertorriqueños en Chicago y que entienden que el partido demócrata está equivocado en decir que debe haber una consulta donde no esté Lela que lo que debe haber es una convención de esta de estatus una asamblea constituyente fuera de eso yo no veo más nada en los medios la tormenta todavía estamos hablando de la tormenta ya el 96.23% tiene energía y yo espero que hoy el resto lo tenga por supuesto no veo nada más de política no parece que estamos en año electoral y está las 78 días está todo el mundo callado yo no sé si están de vacaciones a lo mejor es que ya la política no volverá a ser jamás como lo era no debo decir jamás esos absolutismos no tienen sentido y mucho menos los tiempos que vivimos pero parece que por lo pronto las campañas van a ser no campaña como la que hizo Rosselló aquella vez la campaña no campaña donde uno no está no aparece díganme ustedes si usted ve en campaña salieron unos anuncios de Juan Dalmao cuando estaban las olimpiadas pero fuera de eso yo no he visto nada más está todo el mundo callado los legisladores yo no sé dónde están no chillan no gritan no hablan algunos medios de comunicación en algunos programas que tienen foros pues ahí uno escucha más o menos a los mismos el resto de la gente yo no sé dónde están no ni paquines nuevos estoy viendo en las calles usted sabe que montan la careta de los políticos en los postes como los lagartijos o lagartijas porque hay que ser inclusivos no he visto mucho bueno de Juan Dalmao de Dennis Marquez y de María de Lourdes por lo menos en la ciudad capital he visto muchos de ellos y de algunos PNP he visto como Juan Oscar Morales que he visto algunos de ellos Chejito el del precinto 3 pero eso es lo que he visto fuera de eso no ve uno ni guaguas de sonido ni mira esto está callado esto está aburrido no parece que hay elecciones que meterle una batería como a los caballos eso es ilegal sabe a los caballos le meten una batería para que corran eso es ilegal no le puede poner batería para que corra el caballito o la yegua y porque hay que ser inclusivo hay yeguas también que corren mire está todo eso callado pues este pajarito José López Rivera que vive por allá en los estados que él cree en la independencia para Puerto Rico y yo digo que cree en la independencia para Puerto Rico y que hace allá que venga para acá a luchar eso aquí en los tapones de la 65 Infantería o en la Muñoz Rivera o en la Valdoriotti en la Vardo que venga para acá mire con el machete mire la daguita leíto mire la daguita cortita pero moladita esta es la revolucionaria con el machete nos la darán mire allí es fácil una buena botella de vino la bandera oscura la negra con el puñito para arriba una foto de Albizu y el machete nos la darán con el frío de Chicago mire venga aquí rápese la yuca aquí y bregue con la independencia un pájaro que sin Puerto Rico es independiente tampoco viene para acá mire que pantalones tiene entonces nosotros tenemos que como él es independentista y en los estados que hace hablando inglés allá con los americanos esa gente son rubios tiene pelos rubios los ojos la lengua es rubia todas las partes imagínense todas las partes son rubias todas las partes son rubias de los yanquis yo no los entiendo hablan inglés sus pájaros y llegaron aquí a tiro limpio en 1898 y llegaron aquí a balazo limpio por huánica se metieron esos pájaros y se adueñaron de esta finca y hacen lo que les da la gana y este quiere la independencia pero desde allá yo veo eso habrá quien lo entienda como yo soy medio becerro medio bruto no lo entiendo yo no lo entiendo no lo entiendo como es la independencia mire lucha de la patria aquí digo pienso yo pues como como los dirigentes de jamás que viven en Qatar si los dirigentes del grupo terrorista jamás no viven en Gaza donde caen las bombas ellos están al otro lado allá mire que pantalón así dirijo yo cualquier guerra o cualquier grupo terrorista si las bombas no me van a caer encima de mí mire que pantalón este tipo desde allá y entonces ahí lo entrevistan y se supone que nos da una clase de lo bueno que es la independencia desde Chicago mire hace un frío allí mi hermano yo he estado en Chicago una sola vez se me enfriaron todas las partes se me congelaron todas las partes todas y yo aquí no vuelvo vi la bichuela esa una cosa que hay allí un monumento una cosa de esas arte de ese urbano y arranqué que me las pelaba yo no puedo vivir en el frío no me gusta no me gusta el calor de aquí yo soy boricua yo nací donde tenía que nacer y me gusta como las iguanas de palo a mí me gusta aquí ¿sabes? chévere puedo salir para allá y ver un momentito ¿verdad? qué sé yo un elefante o cualquier cosa en otro país del mundo este un bisonte un toro de esos grandes qué sé yo me gusta aquí con las iguanas de palo seguro pues este individuo desde allá decimos nosotros lo que hay que hacer ¡ah de verdad! tú no me digas allá no pasan huracanes digo pasan otras cosas pero no de estas cosas de aquí mire mi hermano la verdad es que hay que aguantar cosas que uno se queda bobo pues ahí está la convención del partido demócrata y el liderato del partido popular tratando de ser importante en el proceso de tener un rol protagónico perdieron aparatosamente la 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 elección que hubo aquí para escoger el liderato demócrata fueron para allá en el coliseíto Pedrín Zorrilla y los estadistas los barrieron allí a ellos como usted se mete en una competencia donde no tiene ninguna posibilidad ni ninguna movilización eso me lleva a pensar lo que estoy viendo que aquí hay un serio problema para el partido popular de cara a esta elección porque yo no los veo en el juego no los veo en la participación cruda seria y veo que Juan Dalmau genera más discusión pública que los líderes del partido popular eso nunca había sucedido Rubén Berrío corría Fernando Martín quien corría era la gobernación y se hacían relevantes ya al final cuando estaban los debates y cada vez que había un debate todos los medios concluían que el independentista ganó el debate pero pierde la elección era como un cliché ay ganó Rubén el debate ay de verdad y cuántos votos sacó bueno no quedaron inscritos o Fernando mi buen amigo Fernando de hecho hace mucho tiempo que no lo veo y espero que esté bien pero mire mi hermano están fuera de la carrera no veo nada busque los periódicos de hoy y busque cuántas bueno uno de los periódicos lo que tiene es la tormenta todavía entrevistaron a don este a don otro a aquel el otro que si falta aquello falta lo otro pero nada más absolutamente nada más hoy es un día importante en términos noticiosos por algo que nadie va a discutir Omar Marrero dice que Puerto Rico está listo para entrar al mercado de inversiones para coger fiao a nosotros nos dijeron que faltaban décadas para que volviéramos a coger fiao pues yo creo que esta es de las noticias más importantes que hemos tenido en semana pero a la misma vez estoy consciente de que la inmensa mayoría de la población eso no le hace sentido porque no tiene correlación con su cotidianidad con su inmediatez ah que el gobierno puede coger fiao y que es eso nadie sabe nadie sabe yo espero que tanto Omar Marrero como las distintas personas que están vinculadas a este proceso le expliquen en arroyo y habichuela al pueblo de Puerto Rico qué significa cuál es la importancia de eso cómo eso mejora los servicios del gobierno cómo mejora la infraestructura los servicios del gobierno y cómo afecta a la empresa privada a su vez todo esto tiene una correlación esto es un ecosistema la empresa privada y está el sector público se entrelazan y se nutren el uno con el otro el gobierno tiene que crear las condiciones para que haya una empresa privada fuerte, vigorosa que a la misma vez que genera empleo y trae capital le da dinero al gobierno a través de contribuciones uno alimenta al otro todo el tiempo es un fino balance que si se altera se tranca la economía y ya vimos cómo el gobierno siguió cogiendo fiao al punto que no podía pagar y ahí se colapsó todo y tuvimos que tener la Junta de Supervisión Fiscal que estará ahí ya tiene vida propia y va a luchar por su permanencia y siempre procurará una excusa para mantenerse ahí como Junta de Supervisión Fiscal y los políticos algunos políticos no todos pueden ser tan irresponsables y los hay de todos los partidos ¿sabes? de todos que aprueben cosas en la legislatura sabiendo que no hay el dinero para sacarse de encima el reclamo de sectores del pueblo sabiendo que no hay dinero y después la Junta de Supervisión Fiscal va a decir que no se puede y los políticos van a coger de excusa eso bueno yo lo aprobé pero es que la Junta no quiere porque la Junta es bien mala pero yo soy bien bueno eso es una irresponsabilidad cualquier proyecto de ley que contemple erogación de fondos chavitos que hay que darle a alguien a quien sea y que no esté definitivamente identificado los fondos es una medida irresponsable maquiavélica que lo único que busca es engañar no se lo permitan ni a los PNP ni a los populares ni a los independistas ni a los victoriosos ni a los dignidosos porque uno de mis temores y lo he dicho mil veces una vez se vaya a la Junta de Supervisión Fiscal es que vamos a estar en quiebra más rápido de lo que estuvimos ahora porque va a empezar entonces los reclamos de distintos sectores de la sociedad ¡auménteme a mí! ¡auménteme a mí! ¡dele chavo a aquel! ¡dele chavo al otro! y los gobiernos asustados porque pierden elecciones van a empezar a aprobar cosas por ahí abajo hasta que nos estemos holcados otra vez ¿o no? ¿tiene fe usted? bueno uno esperaría que hayamos aprendido algo sobre esto y yo estoy seguro que hay gobernantes y habrán gobernantes bien responsables de todos los partidos pero también sé que hay que estar los inescrupulosos porque siempre van a ver esto es como el arca de nueve cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan siempre siempre va a haber un pájaro o pájara porque hay que ser inclusivo que va a tirar para el monte ¿sí? y nos va a meter en un lío hoy comienzan las escuelas en Ponce la primera región a ser descentralizada tengo mucha esperanza en que en solo par de meses porque diciembre está ahí al lado ya estamos a mitad de agosto ya mismo llega diciembre y vamos a tener por primera vez un semestre escolar con una zona descentralizada ahí podemos ver qué cosas funcionaron bien y qué cosas no funcionaron como se esperaba hacerlo a ustedes que correspondan para concluir entonces el año académico completo en mayo del año entrante y sucesivamente que sigan abriéndose regiones a lo largo y ancho de todo Puerto Rico por nuestra educación a ver si algún día a ver si algún día llega agosto y no tengamos titulares de que no hay escuelas listas ¿verdad? ese titular que lo podemos poner no importa el año hacia atrás y siempre que hay tantas escuelas que si el de hierbo que si la pintura que si el plomo que si los baños que si el comedor que lo que sea la madre de los tomates y siempre con esa con esa cosa encima y agencias de gobierno peleando unas con otras porque lamentablemente el diseño que establecimos le da la responsabilidad a las escuelas a distintas entidades y todo el mundo hace aparceladamente lo que le corresponde cuando lo hacen y siempre hay escuelas que no están a tono con lo que debería ser ¿por qué escogen el último año? entonces nadie me sabe explicar nadie me sabe explicar es una cosa amorfa etérea que nadie me sabe explicar por qué rayos sucede esto todos los años ¿verdad? y pues uno trata de analizarlo pero yo no entiendo mucho ya les he dicho que yo no tengo mucha capacidad para entender cosas ahí están los bomberos pidiendo que se le apruebe su retiro el gobernador lo vetó no tenía los chavitos ellos están esperanzados que se convoque una extraordinaria pero están conscientes que hay que bregarlo con la junta pues a mis queridos bomberos gente que arriesga su vida su vida sí porque sí cuando van para el fueguito la cosa no es fácil ¿sabes? pueden perder la vida son ese tipo de funcionarios que en el ejercicio de su responsabilidad pueden perder la vida igual que los policías así que más que merecido lo que están reclamando y legítimo pero hay que cuadrarlo con la junta de supervisión fiscal olvídense del gobierno de aquí sea PNPo Popular o de quien rayos sea hay que cuadrarlo con la junta y yo le recomendaría a todos los que están allá afuera no importa la entidad la persona el reclamo de justicia que corresponda toquen base con la junta y si la junta dice que sí pues ya ustedes saben que el camino es más suave y si dice que no traten de persuadirlo de convencerlo lo único que pide la bueno no lo único pero lo principal que pide la junta es ¿de dónde salen los chavitos? ¿los chavitos? ¡chavitos! ¡chavitos! allí es allí es ¿de dónde salen los chavos para poder manejar este asunto que es tan 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 importante? todavía se sigue discutiendo sobre el asunto de la tormenta como les dije anteriormente y a las 5 y 56 minutos de esta mañana ya estábamos en 96.23% quiere decir que 55.363 abonados todavía no tienen energía esperemos y procuramos que en el día de hoy ese número baje dramáticamente para que se pueda ¿verdad? atender esta situación hay muchas de estas personas que no han tenido energía por muchos días y es duro demasiado duro demasiado duro miren el aeropuerto una una el impacto de esto a mí me gustaría tenerlo al detalle pero la información que se vierte hoy en la prensa es que en el mes de julio el mes que acaba de culminar pasaron por el aeropuerto Luis Muñoz Marín oiga bien oiga bien un millón cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho personas por el aeropuerto Luis Muñoz Marín eso es diez punto cinco por ciento más que el año pasado en ese mes o sea que esto sigue rompiendo récord y rompiendo récord de personas pasando por ahí desde el mes de enero a este mes han pasado ocho millones ciento cuarenta mil doscientos dieciocho personas por ese aeropuerto ¿cuál es el impacto económico de esa enorme cantidad de personas eh que que duplica más que duplica la población de Puerto Rico pasando por ese aeropuerto yo trato de de identificar imagínese que frente a usted separe un millón cuatrocientas mil personas frente a usted es un ejército una cosa inmensísima pues eso ha pasado por el aeropuerto Luis Muñoz Marín ¿cuál es el impacto económico de esa situación? veo más construcciones de la empresa privada aunque algunos aquí luchan si entrega no, no quieren que se construya nada y si vale caro lo que se está construyendo dicen que nos están gentrificando de hecho vi crítica a un condominio que se va a hacer en condado está un solar allí vacío que lleva años vacío van a construir un edificio que los apartamentos valen qué sé yo cuántos millones de pesos pues hay gente que se opone a eso porque nos están gentrificando estarán gentrificando las iguanas y los lagartijos que viven en ese predio porque allí no vive nadie ¿a quién están gentrificando allí? no es que están destruyendo una comunidad para atraer unos millonarios un solar vacío lleva años vacío pues veía unos pájaros en las redes sociales que nos están gentrificando ¡ah de verdad! no me diga ¿cuánta gente se fue de Puerto Rico no porque lo gentrificaron? porque querían una mejor calidad de vida pues no creo que nadie se vaya de aquí porque odia a Puerto Rico es mal que llega aquí y se queda ¿cuántos no he conocido ya? no no yo llegué aquí me encanta Puerto Rico Leo de hecho muchos de ellos me dicen ustedes no saben ni lo que tienen y me hablan de los lugares de donde vienen con venezolanos por ejemplo que conozco que me dicen Leo ustedes no tienen idea de lo que tienen aquí en Puerto Rico en Venezuela que se pasa mal he conocido centroamericanos mexicanos dominicanos que vienen aquí y se quedan ¿y por qué se va el puertorriqueño que está aquí buscando todavía mejores calidad de vida? es sencillo no hay ninguna fórmula mágica no es algo quieren mejor calidad de vida que no es la primera vez llevamos décadas hay cinco millones de puertorriqueños en los estados y solo tres aquí ¿por qué será? díganme que alguien me explique ¿por qué hay cinco allá y tres solamente aquí? cuando se decía que estábamos superpoblados y que íbamos a llegar a cuatro millones de habitantes íbamos bajando disminuyendo dramáticamente la cantidad de puertorriqueños viene en vistas públicas viene Vargas Vidot con la folloneta otra vez para tratar de ganar el voto con las vistas sobre corrección porque no le ha dado tiempo de culminar sigue encontrando unas cosas maravillosas unas cosas raras que él sigue investigando embuste lo que quiere es salir en prensa porque tiene las elecciones a 78 días como no tiene Chavito para hacer campaña Chavito pues sale ahí públicamente y van periodistas y le hacen unas preguntas y sale en televisión y con el moño con el sombrerito y dice tres cosas bien chévere es un Manuel está por allá junto al gobernador y a la delegación puertorriqueña la convención demócrata que todo parece indicar digo parece porque veo fuerzas tratando de enmendarlo de que no incluye el ELA igual que no incluye la estadidad la de los republicanos esto está tremendo está polarizado ya esto está sencillo hacia dónde se mueve Puerto Rico como Estado fíjense que no sobre la independencia no están discutiendo allá la independencia nadie está discutiendo la independencia nadie estoy hablando de funcionarios electos nadie está hablando de eso ya algunos no quieren hablar ni de ELA están hablando de estadidad ¿para dónde va esto? ¿para adentro o para afuera? para mí es más que evidente lo que está pasando y en cualquier momento como dice McConnell el líder del Senado republicano dice que sería una pesadilla que ganen los demócratas porque entonces Puerto Rico y Washington DC se convierten en Estado y ellos vendrían cuatro senadores nuevos supuestamente demócratas imagínese usted Puerto Rico y Washington DC Estado cuatro senadores más y los republicanos dicen ¿cómo? y el poder nuestro y nos cambian el Tribunal Supremo hay preocupación ¿usted cree que si no hubiese posibilidad de que Puerto Rico fuera Estado Maconel estuviese diciendo eso? piense un segundo si no hubiese posibilidad material que fuera totalmente absurdo que Puerto Rico fuera Estado Maconel estuviese diciendo eso no lo está diciendo porque puede ser una realidad es sencillo es sencillo y ya mismo de hecho ya está ahí Cristian Sobrino que lo cogió libre el lunes pasado pero lo tengo aquí hoy yo quiero que me analice eso esa posición de los republicanos y la posición de los demócratas ¿qué le parece a él? ¿por dónde andan los asuntos? porque yo me pierdo y tengo que hablar con los expertos y Cristian Sobrino es de los expertos ¿sabes? se maneja por todos esos mundos perfectamente bien y yo le voy a preguntar a él ¿cuál es su parecer? acuérdese que él está por todas partes y recibe información de todos los lugares yo no pues yo estoy un poquito más parcializado pero él no él se mantiene por todos esos grupos habla con gente de todos los partidos de todas las ideologías digo yo hago mi esfuerzo ¿verdad? pero nunca llego donde llega él ¿verdad? y me va a explicar por dónde anda este asunto de la convención demócrata que parece que Kamala Harris le va a comer los dulces a Donald Trump parece imposible pero parece que no parece que no Kamala Harris ha cogido una fuerza inmensa y toda la discusión el fin de semana donde quiera que metía la televisión en la radio era Kamala Harris avanzando dramáticamente ¿mantendrá el momentum? ¿se caerá? ¿ganará Donald Trump? vamos a ver cuál es la opinión de Cristian Sobrino sobre este asunto de la convención y el acceso a los mercados que Cristian Sobrino estuvo manejando esos asuntos también me tiene que explicar si es posible eso que dice Omar Marrero que volvamos a coger fijaos yo no sé vamos a ver llévate la chero persona que se lo cogió libre el lunes pasado pero ya de regreso Cristian Sobrino Cristian saludo saludo Leo y saludo a toda la audiencia ¿cómo está todo? todo súper bien ¿se te fue la luz? yo creo que se fue la luz pero el apartamento donde estoy ahora tiene planta así que no me necesariamente sabe no me di cuenta cuando se baja el asunto ¿qué te ha parecido la respuesta de Luma a todo este evento? yo creo que a veces es difícil uno analizar ese tema porque tan pronto se va la luz aparece un ejército en redes sociales aparecen en los medios personas no han pasado ni 10 minutos y están gritando los cuatro vientos yo creo que hasta cierto punto no quizás es la la respuesta que uno quisiera del sistema uno quisiera un sistema que nunca se va a la luz ¿verdad? eso es lo que uno quisiera yo creo que cuando uno ve que hay personas que querían ya declarar la crisis humanitaria y con esto decidir las elecciones se tuvieron que caer con las ganas pues algo te dice que fue una respuesta yo creo que tanto de Luma pero también aquí hay otras utilidades ¿verdad? está el sistema de comunicaciones está el sistema de acueducto y alcantarillado etcétera yo creo que fue razonable y yo yo pienso que en un lugar sano ¿verdad? que tiene estabilidad emocional a nivel individual y colectivo pues lo que se haría ahora es hacer un debrief ¿verdad? un after action report de que mira esto fue lo que pasó ¿dónde creen que podemos mejorar? claro ¿qué nos indicó esto? esa sería la discusión saludable claro ¿qué nos enseñó este evento? ¿en qué estamos preparados? ¿y en dónde podemos quizás llevar a cabo alguna acción? ¿me acordaste algo? ¿me acordaste algo? ¿a qué te acordes? cuéntame ¿me acordaste que el pasado viernes Miguel Ríos y Nazario Lugo ambos dirigieron bajo el Partido Popular el manejo de emergencia uno de ellos fue hasta candidato y el otro fue director de campaña de la alcaldesa Morovis que finalmente no corrió ok el titular en el periódico el viernes era no hemos aprendido nada de María ah nada pero yo me acuerdo que en ese artículo ellos decían que el asunto era que manejo de emergencia estaba todavía bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública así que dicho es la cajita ¿verdad? y lo cómico es que uno se recuerda de algún comisionado o director de manejo de emergencia que haya tenido mayor protagonismo y mayor respeto que Nino Correa yo creo que no ¿verdad? así que cuando uno ve eso eso es lo que le dicen la paja le gusta pajiar es increíble porque tanto la empresa privada como el gobierno han hecho ajustes dramáticos a partir de María precisamente de esa experiencia y uno plantear politiqueramente nada sencillamente nada no hemos aprendido nada como si fuéramos lo que voy a hacer es gritarte a todo volumen y ver si con eso pues alguien te presta atención no sé si coincidas conmigo que la noticia más importante que he visto en mucho tiempo es esta que establece Omar Marrero hoy donde Puerto Rico ya prácticamente él dice que está listo para ir al mercado a coger fiao a coger fiao sí eso es a coger fiao y para coger fiao uno tiene que tener crédito ¿no? así funciona bueno coger fiao es sin interés coger prestado es con interés ah bueno pues coger prestado este ¿te parece que es una noticia primero real e importante? yo no es una noticia real y es una noticia importante y yo creo que la única noticia que quizás podría superar eso es porque en efecto ya lo hicimos ¿verdad? y yo creo que la importancia uno la puede dividir en dos lados si fuera a explicarlo a ti te tocó cerrar el banco del gobierno por eso es que es importante que estuvieras tú aquí hoy pero lo dice con cierto gusto ¿verdad? porque también parte del problema parte de la quiebra surge de que varias de nuestras instituciones claves se envenenaron con se envenenaron con una sustancia que las convirtió entonces en una función perversa en lugar de salvaguardar nuestro crédito lo explotaron y eso se tuvo que remediar con varios años de mucho sacrificio y mucho trabajo y Omar lleva en esa función ya bueno si la asumió en el 2019 pues lleva cinco años ya en esa función sin hablar de que antes de eso estuvo dirigiendo las alianzas público-privadas también estuvo en la administración de Luis Fortunio que fue la primera administración que tuvo que atender este tema más de lleno aunque no fue la primera y yo creo que Omar está primero narrando cuáles son los frutos del trabajo de su equipo y de los esfuerzos que se han llevado a cabo y lo importante de volver a los mercados primero marca un cambio en nuestra narrativa te voy a poner de esta manera y audiencia cuando ustedes escuchan que en Haití o en Somalia o en algún lado hay una crisis humanitaria y que el gobierno se quebró usted compró un pasaje para ir a visitar ese sitio no verdad que no verdad que usted cuando escucha eso nos dice oye como debería hacer invertir allí para nada verdad que significa eso que aunque se ha dado se ha dado mucha inversión y se ha dado actividad económica en Puerto Rico en los últimos años nosotros en realidad no hemos podido meter las manos de lleno en todas las oportunidades de capital y de inversión y de proyectos que podría haber porque como hemos tratado de marcar los asuntos de Puerto Rico en lo que ha sido una quiebra y ha sido la crisis humanitaria que empieza ese lema comienza a correr de lleno en el 2015 y 2016 el mercado externo dice pues ustedes no están listos para ustedes no pueden yo no puedo asumir el riesgo de ustedes y el ir a los mercados sería un momento clave para cambiar esa narrativa y eso de por sí tiene un valor que es inmensurable o sea no podemos cuantificar la oportunidad que se han perdido en el proceso a mí me gustaría Cristian que tú nos explicara cómo sucede eso cómo uno va al mercado a dónde es que uno va para que nuestra gente entienda y yo también qué hace el gobierno cómo es que uno llega al mercado quiénes están en ese mercado porque uno sabe cuando va a la plaza de mercado que uno llega allí hay unos vendedores hay una fruta una cosa que uno compra el mercado vamos a decir son las personas o las entidades o las instituciones que van a comprar tu deuda y a la cual tú le vas en teoría a repagar y ahí hay que hacer una distinción porque hay compradores y hay compradores y Omar lo toca en su artículo él dice nosotros queremos ir a los institucionales quiénes son los institucionales son las personas que compran esa deuda y se echan para atrás en el sentido que confían de que las cosas van a correr sanamente y lo que su trabajo ellos se limitan a cobrar regularmente lo que les toca ciertos meses al año no están llevando a cabo demanda no están llevando esfuerzos de cabildeo contra el gobierno que son los fondos lo que decían los fondos buitres ¿verdad? los fondos buitres tienen un propósito en el mercado que es que dan liquidez tenemos que ir a la pausa muchas personas piensan que el dinero del gobierno es infinito que ahí hay dinero como lo y que todas mis exigencias se tienen que cubrir de inmediato y no ven y a veces pues no se concibe ¿cómo es eso de que el gobierno coge dinero prestado? ¿a quién quién se lo presta? ¿por qué nos endeudaron? ¿por qué venimos obligados el gobierno a tomar dinero prestado? ¿cómo puedo explicar? ahí yo estaba diciendo ¿verdad? que el asunto es que tú tienes dentro de ese mercado que lo que hacen es invertir están comprando tu deuda porque ellos tienen dos opciones o cogen el cash que tienen y lo dejan en un banco cogiendo puntos bicicletas de intereses o lo ponen en deuda municipal y deuda soberana y con eso van acumulando ganancias la diferencia de tener un retorno al mercado saludable es que tus compradores son qué sé yo fondos de pensiones por ejemplo de los diferentes estados y de las compañías fondos de lo que le dicen los 401k que son tus cuentas de retiro privado están invertidas en algo y ese dinero se invierte en bonos de entidades públicas y un sinnúmero de otras instituciones que se dedican a esto hay gente que dedica todas las horas de su día laboral a ver estos temas y a invertir en estos asuntos ok si tú eres de alto riesgo la gente que te va a comprar tu deuda te lo va a comprar una tasa de interés más grande ¿qué es alto riesgo? ¿qué es eso? alto riesgo es que se piensa que quizás no pague o sea que cuando yo voy al banco para ponerle el término de persona si gana Juan Dalmau que en su plataforma y en la directora ciudadana en la alianza dice vamos a rechazar el pago de la deuda así lo dicen blanco y negro no vamos a pagar un chavo adivina que el que te va a prestar dinero te va a decir tremendo al 20% si quieres chavos prestados míos porque tú me dijiste en blanco y negro que tú no quieres repagar y que tú no crees en eso que tú lo quieres los chavos hacer lo que te dé la gana y después adiós que reparta suerte ok ok pero si gana una persona que no piensa así dicen ah bueno pues por lo menos me quiere repagar mi riesgo es menor mi riesgo es menor así que yo le voy a cobrar menos interés si usted tiene un mal crédito y usted va a pedir un préstamo hipotecario eso es lo que quería que diera el empleo de una persona si usted tiene un mal crédito y usted va a buscar un préstamo hipotecario adivina que pues como tu crédito es malo tu tasa de interés tu pago mensual tu amortización todo sube ¿verdad? así que tú quieres pagar menos y esto tú lo logras con el interés le sumas a eso que también te permite tener el dinero ya del lado de acá ¿qué ha pasado después de María? que el huracán María y el huracán Irma dieron cuando Puerto Rico estaba ya empezando en el proceso de quiebra en el tribunal no tenía acceso a los mercados ok así que nos asignaron fondos federales pero no es que hay 100 billones de dólares en una cuenta de banco ese dinero es una línea de crédito que tiene el tesoro federal allí y entonces cada vez que uno habla de los proyectos tiene que venir Manuel Lavoie a decir no ahora firmamos el acuerdo lo obligamos eso pasa donde FEMA FEMA tiene que revisarlo y quizás en 12 meses se desembolsa el primer dinero versus tu poder coger y emitir deuda empezar la obra rápido y cuando FEMA te da el dinero pues tú con eso repagas ¿verdad? para eso es que los negocios la gente tiene línea de crédito para poder hacer hoy lo que me va a tardar más tiempo si espero tener los chavos al lado mío ¿verdad? por eso esa es la única razón de tener deuda acelerar tu obra y yo creo que el mero la mera posibilidad de hacer eso va puede marcar un cambio dramático en la reconstrucción en hacer mejora en la infraestructura parte del problema que tenemos en la autoridad de energía eléctrica y en el sistema eléctrico como tal es que como nunca se ha cerrado ese capítulo ¿verdad? no hemos salido de la quiebra pues adivina qué dependemos 100% para la reconstrucción del sistema eléctrico en lo que FEMA o vivienda federal y ese proceso por su naturaleza tiene que ser más difícil porque está usando dinero el contribuyente americano ¿verdad? versus si tú puedes hasta cierto punto empezar la obra garantizar que se llevo a cabo según los reglamentos entonces tú puedes esperar empezar la obra antes pero esperar el repago con esa ¿cómo se determina el dinero a pedir prestado? ah bueno hay unos límites que el gobierno se impone sea en la constitución o sea por ley pero más importante que esos límites yo te diría que la la clave es tener un buen juicio sobre los proyectos que tú vas a ejecutar eso porque tú no vas allí a decir dame 100 billones de dólares para ver qué hago tú dices no no yo voy a llevar a cabo estos proyectos que es parte de la falacia esta que hay no se ha auditado la deuda señores no hay emisión de deuda que haya hecho el gobierno de Puerto Rico que no haya estado de alguna manera u otra apoyada con un libro así de gorlo ¿verdad? que decía exactamente que se iba a usar el dinero aquí todos los mismos saben que eso es el dinero de la deuda de Puerto Rico lo que pasa es que aquí hay unas personas que no quieren reconocer que mucho de ese dinero se utiliza en sus proyectos en 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 su en su asunto como por ejemplo las uniones así que cuando no quieren reconocer su parte su responsabilidad en lo que fue la quiebra dicen no es que no se ha auditado embuste la la determinación sobre qué se va a usar el dinero y qué cantidad dependerá de los funcionarios que sean electos porque son los que toman la determinación claro y cuando tú vas al mercado tú dices estos son los proyectos y en la medida en que son los funcionarios electos esos funcionarios electos están marcados o determinados por los electores que le van a hacer unos reclamos a esos funcionarios claro lo que no podemos volver que sí fue un issue que se dio es que se comenzó a utilizar deuda del banco de fomento para gastos ordinarios para salarios de empleados públicos eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir coger fiaos para pagar salarios eso no puede ocurrir porque lo que está haciendo es gastando dinero para algo que no te va a rendir un beneficio capital hacia el futuro verdad tú tienes que poder esas partes lo que dicen los gastos ordinarios tú tienes que poder correr eso con tus contribuciones debe ser para mejoras capitales mejoras capitales proyectos que van a rendir beneficios más a largo plazo para eso es la deuda pública no es para pagar tus gastos corrientes que es lo mismo que le pasaría a uno en el caso mío pues vengo y cojo cojo fiaos o cojo prestado para pagar la luz y el agua bueno imagínate tú vivir dando tarjetazo 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 sin poder tener fuente de repago y de momento pues al final del año estás súper endeudado debes un fracatán de dinero pero entonces no puedes coger prestado para comprar la casa y la casa va a subir de valor y la casa le va a proveer un hogar y un techo a tu familia y la casa te va a dar un espacio de paz y de crecimiento pero si lo usaste para solamente pagar luz y agua y después no tienes te comites tu crédito pues ahí no puedes hacer nada ese crecimiento me tomo este tiempo discutiéndolo contigo para que nuestros amigos y amigas se den cuenta de que esa complejidad que se ve allá arriba que parece no entenderse es la misma que tenemos a nivel individual como personas de igual manera funciona el gobierno tenemos que ir a una pausa pero luego de la misma Cristian vamos a ver que tú recomiendas de almuerzo porque se nos fue la luz un chispito a uno y a otros otros todavía ni siquiera tienen luz así que vamos a bregar con eso y el monito que viene con su análisis también llévatela chero Cristian Sobrino está listo y deseoso de promover su menú de hoy de almuerzo mira yo iba a recomendar a un Carlos Gallego ay que pasó eh Eddie López me dio una idea mejor no te dejes ir por Eddie López te lo he dicho un cocido madrileño y yo te dije que yo sabía que rayo era eso y yo te dije que tú eres un embustero que tú vas a los mismos restaurantes que yo y que cuando nosotros llegamos sale el chef a abrazarte y a pedirte que le bautices el nene así que así que me cogen la falsa humildad esa y me engaveta porque ya tú eres un hombre de bien tú miras ah él es tan él es tan de abajo pero su hija va a estudiar a Washington D.C. papá tú estás en el mismo club que yo con dinero prestado me embustero embustero mira un cocido madrileño es un depende verdad como te lo sirvan pero típicamente tiene una fabada tiene un morcilla tiene chorizo papa zanahoria tiene carne te lo dan a veces con un bolsito con fideos para que lo mezclen es una cosa espectacular y para días lluviosos y después de tormenta eso es un paro ahí vamos dile algo dile algo tú tampoco lo habías escuchado mira me ataca a mí oye viene el programa y se quiere caer con él ¿qué tú le dices? te suena bien oye estaba pescando Marlin este fin de semana la noche no es mía son unos amigos me invitaron me invitaron cogimos uno digo yo no lo cogí ellos lo cogían lo viste lo estaban mirando oye es tremendo voy todos los años con ellos el sábado y agarraste la espada agarraste la espada no no señor viene Eddie López Eddie López viene por ahí Eddie